Mi hermana ya se volvió loco otra vez. Me gusta bailar. Ni siquiera oye la música, ni aunque vuelven las bocinas. La discapacidad no obliga a ser discapacitado. Creo que lo mejor sería que Linda recibiera una educación especial. Tú sabes que por aquí no hay escuelas especiales para personas discapacitadas. No te entiendo y no me importa. Salte de mi cuarto. Lo único que haces es arruinarme la vida. No la hiciste sentir mal frente a todos tus amigos. Por Dios, tú, su propio hermano. Ay, mamá, no soy el único que se burla de ella. No sé qué le pasa a nuestro hijo. Cada vez es más grosero. Tú eres su padre y tiene que respetarte. No fue a mí a quien casi atrepella por no ir a 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 la zona. Yo estoy harto de esta vida. Irme a vivir con gente normal. Lo que callamos las mujeres. Es que no puede ser. Siempre es lo mismo, mamá. Ay, pues no veo por qué te molesta tanto. Solamente queremos llevar a pasear a Pepe. Es nuestro nieto. Tenemos derecho, ¿no? No, si no digo que no, pero ¿por qué solo a Pepe? Ay, entiende, por favor, Esther. Lo único que queremos tu mamá y yo es pasar un buen rato con Pepe. Y con Lina no pueden pasar un buen rato. Pues, bueno, lo estás haciendo como muy difícil, ¿no? No, ustedes lo hacen muy difícil. Siempre le hacen el fami chiquita. Por supuesto que sí. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que salieron con Linda también. Mi hermana ya se volvió loco otra vez. No digas eso de tu hermana. Pues, ¿cómo le digo? Le gusta bailar, ni siquiera oye la música, ni aunque vuelen las bocinas. Abuelo, ¿ya nos vamos? Tu madre quiere que llevemos a Linda. ¿Qué? No, si ella va, no voy yo. No, no digas eso, Pepe. Pero es que, mamá, no nos la pasamos bien. Siempre hay que estar cuidándola. Ay, esa música ya me está dando dolor de cabeza. Ya voy. Adiós, mamá. Vienes a la cena, ¿eh? Mamá, me lo traen para la cena. Sí, no te preocupes. Ya vete a tu casa, Gennaro. Ah, espérame, ten. Toma. ¿Está bien? Ándale, ve, descansa. Aquí te espero mañana. Mi amor, qué bueno que llegaste. Ay, gracias. Yo también te extrañé. No, no te hubieras molestado. Yo voy a cocinar. Sí, estoy muy cansada. Justo a tiempo. Siéntate, hijo. No, ya se le. ¿Por qué? Habíamos quedado que llegabas a cenar. Esa era la condición. Pues yo no te oí. Bueno, casi lo grité. Pues ya deberías estar acostumbrada a que nadie en esta casa te escuche, mamá. Pepe, no seas grosero. Ya estoy cansado. Me voy a dormir. ¿Está muy cansada? Ha sido un día largo. Estoy muy cansada. ¿No te diste cuenta de su actitud? No sé qué le pasa a nuestro hijo. Cada vez es más grosero. No me gusta cómo se porta cuando sale con mis papás. Ellos le meten ideas malas en la cabeza. No puedo creer que mis propios padres se porten así en contra de mi familia. A lo mejor tengo que alejarlos de Pepe. No quiero que lo sigan contaminando. Sí, sí, pero son sus abuelos. Sí tienen la culpa. Y ellos nunca te han aceptado. Y creo que tampoco quieren a Linda. Ay, Genaro. No sé cómo le haces para ser tan paciente y tan bueno. Te juro que yo le voy a poner un alto a mis papás. No quiero que Pepe crezca lleno de odio y de ideas tontas. Tú eres su padre y tiene que respetarte. Los que ya resolvieron las sumas, ahora, por favor, ya copiaron, ¿sí? Las divisiones y multiplicaciones y después del recreo la resuelven. Justo a tiempo. Salgan. Vas, Pepe. A ver si tan valiente. Ay, pues, ¿qué me va a hacer? Ella no, pero tu jefa. ¿Cómo se va a enterar? Ni que Linda le vaya a decir. Ah, qué manchón. Va, pero me siguen. ¡Gerillas! ¿Qué? ¡Mucho! 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 ¿Qué dice? ¡Mucho! ¡Mucho! Linda. 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 Para ya. Detente. Es que no puedo creer que Pepe le haya hecho algo así a su hermana. A veces los niños suelen ser muy crueles. Y sobre todo si no entienden un caso como el de Linda. No, pero tú sabes que el papá de Pepe es sordomudo y Pepe lleva diez años. Entendiendo esta situación, por favor. Mira, he estado pensando y creo que lo mejor sería que Linda recibiera una educación especial. Ay, Matilde, tú sabes que por aquí no hay escuelas especiales para personas discapacitadas. Y si las hubiera, pues son muy caras. Mira, tú eres maestra y creo que le podrías dar la educación en casa. Además, ella no entiende muy bien las clases y va atrasada. Y temo que atrase a los demás alumnos. Eso sin contar el incidente de hoy y los demás que se pueden suscitar. Fue una broma, no fue para tanto. Claro que fue para tanto. La hiciste sentir mal frente a todos tus amigos. Por Dios, tú, su propio hermano. Ay, mamá, no soy el único que se burla de ella. ¿Cuándo te volviste tan cruel, eh? Es por tus abuelos, ¿verdad? No los metas en esto. Mira, ellos te están llenando el cerebro en contra de tu familia. No los vas a ver ya. ¿Qué? ¡No me puedes hacer esto! Son los únicos normales, los únicos que me entienden. ¿Normales? Creo que Linda quiere que todos en la casa nos volvamos sordos. Pepe. Pepe, no te muevas. Es un grosero, estoy harta. Estás castigado. No sales este fin de semana. ¿Qué? Tengo que ir con mi abuela en las luchas. Pues, ninguna luchas, ¿eh? Aprendes a respetar a tu familia aunque sea por las malas. Pepe. ¿Qué? No te entiendo. No te entiendo y no me importa. Salte de mi cuarto. Lo único que haces es arruinarme la vida. Pepe. ¡Pepe! 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 ¿Te está hablando tu papá? Pues yo no oí nada. ¿Qué? ¿No te gusta la carpintería? Prefería estar en las luchas con mi abuelo. ¿Problemas? Todo va a salir bien. ¡Ah, mira! Esta es la dirección del cliente. Quiere la silla a las cuatro, ¿eh? Oye, te felicito, este quedó muy bien. Bien. ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Cómo eres imbécil! ¿Qué no vas a decirte? ¡Vas a ver! ¡No, déjame! ¡No es posible que tú no te tengas que defender! ¡Idiota! ¡Cállate! ¡Déjame! 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 Me lleves, soy hasta el gorro de esta vida. ¿Qué pasó? ¿Y tu papá? Amor, ¿qué pasó? ¿Cómo puedes soportarlo? ¿Cómo puedes ser la enfermera de mi papá y de mi hermana? No, 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 no soy ninguna enfermera, ellos se valen por sí solos. Sí, seguro. ¿Por qué te engañas, mamá? No, no estoy asustado. No fue a mí a quien casi atropella por no ir el claxon. Yo estoy harto de esta vida, quiero irme a vivir con gente normal. A ver, ya, ya le para, ¿sí? Eso de gente normal, ya lo dijiste dos veces. ¿Sabes que no es normal que una persona no quiera a su familia, a su propia sangre? Pues entonces soy anormal. Pero al menos puedo defenderme cuando un talado me grita. Pepe. No, no, claro que no tiene razón. El cliente estaba furioso, Genaro, era urgente la entrega. Yo no sé ahora cuándo vamos a acabar, hay que hacerlo de nuevo otra vez y todo el material va a salir de mi bolsillo. Genaro, ándale, empiésale y acábalo cuanto antes. Y no creas que te voy a volver a pagar tu día. De veras, Genaro, pon más atención. No sé, Esther, no creo que sea muy buena idea que Linda se pase aquí todo el día. No te preocupes, Matilde. Mira, ella y yo ya nos pusimos de acuerdo, trae su libro, su tarea de matemáticas, todo bien. No, pero no creo que, no quiero que vuelva a haber otro incidente. Ella va a comer aquí adentro, no va a salir al recreo. Por favor. Por Matilde. Mira, mi marido trabaja y no la puedo dejar sola. Bueno, y tiene a sus abuelos. Sí, pero es que ellos ya están muy grandes para cuidarla. Por favor. Sí, sí, la verdad. Está bien. Gracias. Te amo. Gracias. Agua, Genaro. ¡Cuidado! 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 Sigan trabajando, niños. ¿Pasó algo con Linda? No, ella está bien. Lo que pasa es que hablaron de la carpintería, que tu esposo sufrió un accidente, pero ya lo atendieron. Creo que es mejor que te vayas a tu casa. Yo sigo con los niños. Me quedan con la directora. Bueno, niños. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tuvo un accidente de trabajo. Va a estar bien. Se fracturó la mano, pero pues nada más tiene que descansar. Lo siento mucho, Esther. Sus compañeros trataron de avisarle, pero pues... Sí, 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 entiendo. Ya hablé con él. Voy a tenerlo que dejar ir. En dos días, en dos días, tuvo dos incidentes que me costaron mucho y... Pues... Ya no va a poder seguir trabajando en la carpintería. Con permiso. No, no, no. No es tu culpa. No tengo nada que perdonarte. ¿Y qué? ¿No le dieron alguna indemnización? Pues sí, mamá, pero pues eso no es mucho para nosotros. Pues no, nunca ha sido mucho lo que gana como carpintero. Bueno, el punto es que les quiero pedir un poco de ayuda. ¿Qué quieres que hagamos? Mira, papá, esto para mí es muy difícil. Pero bueno, pues... Es en lo que Genaro se recupera. Yo voy a seguir trabajando, pero mi sueldo no alcanza para mantener la casa. Sé que ustedes tienen unos ahorros y... Pues les quería pedir prestado. Yo solo les estoy pidiendo prestado. No les estoy pidiendo que me lo regalen, de verdad. Les voy a pagar hasta el último centavo. Esther, vamos a ser sinceros. Tú te buscaste esta situación al casarte con un sordomudo. Nosotros te lo dijimos. Mamá, ¿qué tiene que ver esto? Es un accidente que le pudo haber pasado a cualquiera. No, no, no a cualquiera. Pepe y Llanos con todo lo que le pasó, lo del mueble, que lo iban a atropellar. Niña, por favor, abrí los ojos. Mira, si tu marido fuera normal y hubiera sufrido un accidente que le pasa a cualquiera, ¿verdad? Te apoyaríamos. Pero esto, tú solita te lo ganaste. No, no, no puedo creer que estoy escuchando esto de ustedes. Qué crueles son, ¿eh? Mira, lo único que podemos hacer por ti es cuidar a Pepe. Darle un cuarto aquí, comida, ropa. No, 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 papá. Pepe no tiene por qué salirse de mi casa. Por favor, date cuenta que Pepe es el único que tiene futuro. No se lo quites por el capricho de andar cuidando enfermos. Pepe merece llevar una vida normal. Normal, normal. ¿Normal de qué, mamá? Aquí los anormales son ustedes. No puede ser que no tengan corazón. Pero ¿saben qué? Yo no necesito de ustedes, ni Genaro, ni mis hijos. Y con esa actitud, lo único que están logrando es que yo ya no voy a dejar que vean a Pepe. ¿Es nuestro nieto? Sí, es mi hijo. Como también lo es Linda. Y aunque no escuche, los dos son maravillosos. Los amo a los dos. Y voy a luchar porque crezcan con valores, con buenos sentimientos. Y que no se parezcan en nada a ustedes. La sorda es otra. No es tu culpa que mis papás sean así. Ellos están equivocados. Yo no cometí ningún error contigo. Te amo. No, no, no. Pero nada, Genaro. Eres el hombre más fiel, honesto, trabajador y amoroso que conozco. Sí. Tienes una discapacidad, pero eso no te hace menos que a los demás. Estoy orgullosa de ti y de Linda. Me amo a Pepe, pero él está confundido. No puede seguir viendo a sus abuelos. Sí, sí, los quiere, pero ellos no te quieren a ti ni a mi hija y eso yo no lo puedo permitir. Voy a necesitar que te quedes con Linda, que la cuides. Voy a tomar el turno vespertino de la escuela. No, 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 tú tienes que recuperarte y mis ingresos no son suficientes. Tengo que trabajar el doble. Además, Linda, pues no puede pasar horas en un cubículo en la escuela. Es mejor que esté aquí con su papá. Sé que la vas a cuidar mejor que nadie. Lo que callamos las mujeres. Obedeces a tu papá. No, no me preocupo, pero nunca estoy lejos de Linda. ¿Podemos irnos ya? Sí, pero ¿no te vas a despedir de tu papá y tu hermana? Mamá, no seas ridícula. Bueno. Bye. Gracias por ver el video. ¿Ahora tú qué traes? Pues mi jefa, que se la pasa regañándome. ¿Por tu hermana Las Herillas? ¿Qué? Sí, la Chitón, la guarda secretos. No me late que te burles así de mí. Si no es de ti, hombre, estoy bromeando. Pues no me gustan tus bromas. No manches, si tú te la pasas burlándote de ella. Ni que la quisieras mucho. ¿Y eso a ti qué te importa? Ay, ahora resulta que defiendes a la tímpanos. Ya te dije que estoy bromeando, ¿o qué? ¿Tú tampoco oyes? ¿Cerillitas? ¡Te voy a enseñar a callarte! ¿Qué te pasa? ¡Déjale, no! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale! Esto no se puede volver a repetir. ¿Otra vez tenemos problemas contigo, Pepe, o qué? ¿Te quieres ir suspendido a tu casa? No, 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 Matilde, por favor. Mira, ya es bastante con lo de Linda, ¿sí? Yo hablo con él. Sí, pero que no se vuelva a repetir, porque si vuelve a ocurrir otro incidente, no tendré más remedio que suspenderlo. No estoy dispuesta a seguir soportando tus groserías. ¿Y qué vas a hacer? Deja de retarme, Pepe. Ni siquiera sabes por qué empezó la pelea. Por lo que haya sido, no tienes justificación. Bueno, la siguiente vez que alguien se burle de mi hermana, yo me voy a reír. A ver, ve, 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 ve. ¿Quién insultó a tu hermana? ¿Ves? Ni siquiera sabes si ya me estás regañando. Lo único que hice fue defenderla. Si supieras los apodos tan feos que le ponen. Pues, no, no, no lo sabía, pero es que a veces parece que tu hermana no te importa. No es que me importe, pero también tengo orgullo, ¿no? Estoy harto de ser el hazmerreír por culpa de Linda. Se burlan de mí por ella. No, no, no puede ser, Pepe. La tienes que defender por las razones correctas, porque es tu hermana, no porque se hace el hazmerreír de nadie. Además, la violencia no es la forma. ¿Y entonces qué? Ese idiota no se va a callar solo. Ya deja de hablar así, ¿sí? Tú eres tan culpable como los otros muchachos de las burlas de tu hermana. Pues sí, pero no quiero que se burlen de mí por cobarde como ya se burlan de mi papá. Pepe, Pepe. Muy cansada. No, ahorita no. Solo vine a dejar a Pepe, voy a comer y regreso a la escuela. No, mi amor, no. ¿Por qué no entiendes? ¿Dónde está mi mamita? Ahorita lo traen, amor. Ahorita lo traen. Algo anda mal, porque ya se tardó mucho el doctor. Ay, mamá, por favor. Ay, perdóname, pero esto no es normal. No es normal que un niño no reaccione ante los ruidos. Mucho me temo que la niña heredó la discapacidad de Genaro. La niña es sordomosa. No tengo nada que perdonarte. No es tu culpa, por favor. Sí, sí, sí. Pero su vida va a ser difícil, como lo fue la tuya. Y mira, eres un ser maravilloso. No tengo miedo, Genaro. Y no me importa lo que digan mis papás. Vamos a salir adelante como una familia. Nos amamos. Y amamos a nuestros hijos. Eso es lo que importa. Perdón. Creo que solo yo lo oí, mamá. Eres un grosero. Nada, no tengo nada. Me he dormido, tengo que hacer muchas cosas, no tengo tiempo para pensar, me tengo que parar en la madrugada a calificar los exámenes del otro turno y en el otro turno, cuando voy a comer, tengo que calificarlos del turno vespertino y me siento muy alterada. Me estoy volviendo loca, perdón. Sí, sí, tranquila. No. No, 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 no. Este dinero es para una emergencia, no lo podemos usar. No, no, es una emergencia. Esto no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nadie te va a dar trabajo así como estás, mi amor. No. No, 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 Genaro. ¡Genaro! Lo que callamos las mujeres. Hasta lunes. Gracias. No, no. ¿Qué voy a hacer? En esta casa solo se oyen llantos. ¿Qué, no vamos a ir a la escuela? Necesito que esta vez te vayas tú solo, ¿sí? No puedo dejar a Linda y la directora ya no me permite llevarla. ¿Y mi papá? Fue a buscar trabajo. Ahora sí estuvo bueno el chiste. ¿Quién lo va a contratar manco y sordo? Es inútil. ¡No le abres a mí! No digas eso de tu papá porque la próxima sí te voy a pegar. Nada más hace falta eso, que me pegues. Ya bájale, por favor, bebé. Ya bájale. No, 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 no le voy a bajar. Mi vida aquí es un infierno. ¡Bebé! Yo solo quería tener una vida feliz. No sé que he hecho mal, Dios mío. No sé que he hecho mal, Dios mío. Ayúdame, por favor. Perdóname, Dios. Perdóname, de verdad. Estoy harta. No, 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 no es posible. No, no, no es posible. No, 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 no es posible. Linda. Mi amor, mi amor, ¿escuchas la música? ¿Puedes bailar con la música? Ya. No, ni siquiera te van a entender. No, gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. No, gracias. No, pero pues con la mano así no hay mucho que pueda hacer. Lo siento. Ya no lo aceptamos. Perdón, pero no. ¿No me entiende? ¿Qué? Doctor, disculpe que lleguemos a esta hora, de verdad. Pero es que la entrada a la ciudad estaba llena y el camión venía muy lento, pero me urgí a verlo. No te preocupes, Esther. Hola, Linda. ¿Cuál es la urgencia? Pues, quiero que cheque a Linda. Creo que puede escuchar. Eso no es posible. No a este volumen, pero sí a un volumen muy fuerte. Mira, cuando nació, le hicimos todos los estudios posibles. Su sordera es bilateral, además de tenerla en un grado profundo. Sí, le explico. Linda está obsesionada con un radio que tenemos en la casa. Lo pone a un volumen muy fuerte, me vuelve loca. Pero yo no me había fijado que Linda baila, baila muy bien al ritmo de la música, doctor. Lo tiene que estar escuchando, ¿no? Mire, yo creo en los milagros. Por eso vine hasta acá y necesito un milagro, doctor. Este nos cambiará la vida. ¿Dónde está mi mamá? Le mandan esto de la escuela. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿De la casa? No, 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 no puede ser. Siempre me dice que esté con mi familia. Que no los deje. ¿Y ahora? Se larga. Bueno, de menos se llevó a Linda. Un problema menos. No, no, no. Ni tú ni mi madre tienen derecho a decirme qué hacer o qué sentir. Se creía una santa, la mártir de los sordos. Y ahora nos abandona. No, déjame. Yo no me voy a quedar aquí a ver cómo te tiras a llorar. ¿Qué creyó mi mamá? ¿Que yo te iba a cuidar? Por eso no te voy a cuidar. Debería ser al revés. Debería ser tú el que me cuida, el que me protege. Ya estoy harto de andarte salvando. Estoy harto de que crean que mi padre es un cobarde. Estoy harto de no tener un papá con el que pueda contarle mis cosas o hacer todo lo que hacen los demás niños. Perdóname, papá. Pero, pero te voy a dejar. Ya no hay nadie que me detenga. Me voy con mis abuelos. Al menos con ellos se puede platicar. Todo va a estar bien. Hicimos todas las pruebas pertinentes para verificar si Linda podía escuchar, pero... ¿Pero qué? Esther, las pruebas arrojaron los mismos resultados que hace diez años. Linda es completamente sorda. No, no, doctor, de verdad, no. Tiene que haber otra explicación. Sí, sí la hay. Mira, las personas con discapacidad pueden tener otro tipo de habilidades u otros sentidos para contrarrestar lo que a ellos les falta. En este caso, Linda, efectivamente puede escuchar, sí, pero no con los oídos. ¿Cómo? Ella puede sentir las vibraciones y bailar al ritmo de lo que nosotros escuchamos. Yo había escuchado algo así, pero no profundicé. Estoy muy confundida. Esther, tu hija ha desarrollado un talento maravilloso para el baile. Ella puede escuchar la música con todo su cuerpo. Fíjate, ayer que viniste, tu caso me intrigó un poco y me puse a investigar. Y creo que hay una solución para que Linda pueda escuchar esa música con los oídos. Estuve investigando y encontré una fundación que se dedica a ayudar a las personas con problemas auditivos alrededor del mundo. Sí. Cada año la Fundación Auditiva Starkey dona miles de instrumentos auditivos gratis a las personas y niños con problemas, mejorándoles así la calidad de vida. Ay. Es importante que tu hija vaya a terapia de lenguaje y rehabilitación para que tenga una vida plena. Justamente va a haber una donación de Starkey. Inscríbete en tu centro de salud más cercano. No, Genaro, yo no podría irme de aquí y dejarte, dejar a mi familia. Sí, tuve un momento muy difícil. Me empecé a preguntar por qué, para qué. Perdí las fuerzas y el camino. Solo soy un ser humano y la situación me rebasó. Pero no pude, no pude darme por vencida porque amo a mi familia. No los cambiará por nada ni por nadie. Y pues con todo esto me di cuenta que este momento de debilidad me ayudó a encontrar el valor dentro de mí. ¿Y Pepe? Está bien. Pepe es nuestro hijo y va a regresar porque las cosas en la casa van a cambiar. Siéntate. Te tengo muy buenas noticias. Hay una fundación que ayuda a gente con discapacidad auditiva. Se llama Starkey. Regala auxiliares a personas de escasos recursos para que puedan escuchar. Para que por fin puedas escuchar. Vamos a ver un representante de la fundación. Y bueno, va a revisar a Linda y su caso. Y pensé que también te podría revisar a ti. Papá, 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 ¿me escuchas? Tal vez puedas oírle. ¿Escuchas? ¿Me puedes escuchar? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí. Papá. Mamá. Papá. Así que volviste, Esther. Pepe está muy a gusto aquí en esta casa. Así que no creo que quiera irse contigo. Yo solo quiero hablar con él. De verdad. Tú te fuiste. No tengo nada que hablar contigo. Y menos con Linda y mi papá que ni siquiera pueden hablarme. Ay, Pepe. Me parte el corazón ver que sientes tanto odio. Pero sé que eres un niño y todavía eres capaz de cambiar esos sentimientos. Solo necesitas saber que te amamos mucho, mi amor. ¿Sí? Pues es difícil saberlo si ni siquiera pueden decírmelo. Sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Sé que estás dolido. Es muy complicado no poder comunicarte con las personas que quieres. No escucharlos decirte te amo. No, lo sé. No. Sí, Pepe. Te lo digo porque a mí me pasó. Me sentí débil, confundida, harta de pelearme diario contigo. Con la discriminación. Con el poco apoyo de mis papás. O sea que no se estás dando la razón. No, mamá. No les estoy dando la razón. Soy un ser humano y me faltaron las fuerzas. Pero yo sé que el amor es mucho más grande que cualquier duda. Y mi familia y yo vamos a salir adelante. No, mamá. Las cosas no van a cambiar así nada más porque tú tengas muchas ganas. No subestimes la voluntad, hijo. Mira, ven. Ven. Te pido un último favor, ¿sí? Ven por última vez a la casa. Con tu papá, con tu hermana, conmigo. Danos la última oportunidad de demostrarte que te amamos con toda el alma. Y que tú también tienes mucho amor que dar. Y ustedes, claro que siempre van a ser mis papás. Y están bienvenidos. Siempre y cuando amen y respeten a mi familia y a mí. Mamá, esto no es buena idea. Solo me voy a enojar más. Ellos no tienen nada que decirme. Pero tú sí tienes algo que decirles. Porque te pueden escuchar. ¿Qué? Sí. Tu papá y tu hermana ahora te pueden escuchar. No, ellos no pueden oírme. Sí, puedo oírte. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, mi amor. Gracias a una fundación. La fundación Starkey. Nos donaron unos auxiliares auditivos, así se llaman. Y nos regalaron una esperanza. Me gusta tu voz. ¿En serio puedes escucharme? ¿Te gusta mi voz? ¿Sí? Y Linda, Linda, ¿también puede escucharme? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Pepe, dame martillo. Gracias. Nos está quedando bien padre. Hasta tu jefe te va a dar un aumento. ¿Quieres descansar? Sí. ¿Juegamos fútbol? Sí. Sí. Yo sé que mi esposo y mi hija tienen un corazón tan grande que aunque no fueran capaces de oír, siempre fueron capaces de sentir. Gracias a la fundación auditiva Starkey, ahora pueden escucharme con sus oídos, pero siempre herbarán con su cuerpo y con su amor. Mi papá me engañó. No, no es cierto. Salimos a pasear solamente. ¿Para qué traes el mandado? Me llevó de compras, mira. ¿En serio? A ver. Mira. Está bien bonita, ¿no? Mira, güey. Está lindísima. Sí. Y supongo que es tu regalo por tus buenas calificaciones, ¿verdad? Bueno, en parte, tienes razón. Pero falta lo segundo que es lo mejor. ¿Qué? Esa ropa es para que la uses en tu campamento, mi vida. ¡No! ¿Le voy al campamento con Vanessa? Sí, mi vida. ¡Ay, Dios mío! Mil gracias. Mil gracias. Ay, bueno, pues yo también te traje un regalo. Hmm? Un.